bueno ahora voy a enseñar una cosa más aquí peligra mi integridad como habéis visto como os he dicho aquí tiene una cerradura arriba la máquina y la he abierto o sea esto es un cajón cerrado o sea desde adentro la máquina no puedes acceder a esto de ninguna manera lo único que ahí hay un huequecito donde viene la faja para activar lo que es el panel estos son donde van las instrucciones aquí detrás aquí detrás tendría que tener una cosita para aguantar las instrucciones una especie de bolsillos pero no los tiene luego también tiene esto que como veis aquí se ha puesto una madera que son los altavoces ya que se ha puesto esta madera y lo que se hace esto de aquí se atornilla con cuatro agujeros a esta madera pasa que aquí hay un tornillo me está jodiendo y casi me mato bueno en todo caso lo sacaré después porque está ahí que me molesta y básicamente aquí como ves son las bombillas estas que se sacan ya que ponen las nuevas y esto por detrás está hecho a mano y tiene esta placa que llega de punta a punta hasta aquí como veis es el puto tornillo ese que me está vamos jodiendo y esto y la marquesina funciona así pero lo curioso es esto que sea un cajón totalmente cerrado aquí con la llave que se abre y tal y ya está tengo que sacar el tornillo ese meter esto a ran y entonces está pero pues ya que estamos os enseño toda la máquina al completo venga hasta luego